Yotuberos, hoy vamos a aprender cómo se hacen las imágenes en movimiento GIF como la que estamos viendo aquí y es muy fácil de hacer con Microsoft GIF Animator para crear un GIF vamos a usar 8 imágenes que las hemos convertido a formato GIF otro formato nos sirve para crear un GIF ahora lo que tenemos que hacer es poner una imagen detrás de la otra así como lo estamos haciendo aquí y siempre respetando el orden de las imágenes para que el movimiento de nuestro GIF tenga el movimiento correcto que deseamos para que todas las imágenes formen parte del GIF pulsamos la pestaña seleccionar todo y las imágenes quedan destacadas en un marco azul damos un clic sobre la pestaña animación destacamos la pestaña ciclo pulsamos la pestaña repetir por siempre así el GIF siempre estará en movimiento damos un clic sobre la pestaña imagen y desmarcamos la pestaña transparencia en duración ponemos 35 que es la velocidad que tendrá el GIF para este ejemplo usted puede aumentar o disminuir la velocidad de su GIF pulsando la pestaña vista previa ya se puede ver la imagen GIF en movimiento para guardar el GIF pulsamos la pestaña guardar buscamos el escritorio y por nombre ponemos mi primer GIF animado y damos un clic en guardar y en el escritorio ha aparecido la imagen GIF como usted puede ver es muy fácil de hacer una imagen GIF si usted sigue paso a paso este video así de fácil y sencillo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para descargar e instalar Microsoft GIF Animator y este link para aprender cómo convertir las imágenes a formato GIF y este link para aprender cómo se hace para extraer las imágenes que contiene un GIF y este link para aprender cómo se hace para agrandar o reducir una imagen GIF